Eh, aquí le toca. ¿Hadani? Hola, soy el aire. Hola, 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 hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué te metes? ¿Qué te hicieron, eh? ¿Qué? ¿Qué vato? ¿Qué vato? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te metes? ¿Qué te metes? ¿Qué? No, ahí no van a matar de volante. Vámonos a... ...campo de práctica. Ah, mira, después los desquitos, ¿no? ¿Qué? 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 Ah bueno esa ventana Ah bueno esa mercada Siempre te compro el mandado de la semana A ver si va Ya están abajo Y chales pobrecito Un minuto de subiendo Pero esos vatos que duraron Medio segunda Ah ya estás pesado ¿Vamos a pasar? Ah no, ¿ves pesado ese? Ah no, ¿verdad? ¿Verdad, ¿verdad? ¿Verdad? Ah no, ¿verdad? Ah no, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Dale? ¿Verdad? ¿Puedes volver a ver? Coronavirus Ya no me he 4 ahora si Venga en ese ahora si, venga en ese momento A ver si sigue todo ¿Está ahí uno más aquí abajo? No me he 4 Aquí entra una 4 Aquí lo único que hay que ver estos pasos Esa es la, la alcalita. Esa es la granada, no viene. Esa es la granada. Esa es la granada, no? Esa es la granada. Esa es la granada, no? Esa es la granada. es ¿Han? ¿Han? ¿Se está buscando? ¿Se está buscando? ¿Se te va a matar a la ventana? ¡Ven! ¡Cinto! ¡Vale, vajor! ¡Vale! 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 ¿Qué va a pasar aquí? No, no te vayamos, que ya porque no estamos en el zona. ¡Enemies, flores! ¡Enemies, flores! ¡Más, flores! ¡Más, flores! ¡Más, flores! ¡Más, flores! ¡Más, flores! Holographic stereo has been released. ¡Gracias! 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 ¡Sontas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sontas! ¡Faz la escuela cambiando! ¡No! 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 La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia